Bienvenidos a Estudio de la Inteligencia Artificial, mi nombre es Gustavo y en el video de hoy traje una actualización que al día de hoy, esto salió el 15 del 4 del 2024 hoy estamos a 17 por lo menos a cuando estoy haciendo yo el video, así que salió hace dos días, es muy reciente y es una actualización de Adobe en donde empiezan a aplicar Inteligencia Artificial potenciado por Firefly de Adobe en Adobe Premiere Pro entonces vamos a ver que esto empieza a cambiar un poco el juego porque vamos a ver Inteligencia Artificial aplicada directamente con Adobe en algún video que estemos editando entonces bajando un poco en el blog, que como siempre los links los voy a dejar en la descripción lo que vamos a encontrar es que nos explica a través de un video que ahora voy a poner bien acá tenemos el video donde vamos a ir viendo la potencia que tiene esta nueva actualización ya voy a poner Play, le vamos a poner audio bajito bueno ahí van a empezar a mostrar las cosas nuevas que vamos a tener con Inteligencia Artificial espectacular lo mismo que tenemos para las imágenes donde nosotros podemos seleccionar algo y a través de un prompt meter algún objeto o agregar algún objeto acá lo vamos a hacer pero en el video, fíjense que lo que va a mostrar ahora es que a partir de ahora esos diamantes aparecen en todo el video entonces eso que agrego aparece ya puesto en todo el video en general simplemente haciendo un click y poniendo un prompt determinado y también lo vamos a poder borrar vamos a ver como se borra ahí está utilizando Firefly para este caso espectacular o sea le marcó el objeto y le dijo como que lo quiere borrar y lo sacó del video a ver, perdón, porque me parece o vi mal voy a bajar un poco el volumen de acá fíjense que las agujas del reloj cambia cambia el reloj pero las agujas del reloj siguen marcando a la misma hora las 10 y cuarto es espectacular ahora vamos a seguir me cambia la ropa no se entiende lo que hizo por eso pueden extender los frames de un video y la inteligencia artificial se va a encargar de continuar el video es decir, no es que va a repetir un frame fijo sino que lo continúa fíjense como continúa el movimiento a pesar de que agrandó el frame hoy en día cuando uno extiende un frame lo que hace es mantener la imagen y ese frame se extiende pero fijo acá lo que hace es continuar el movimiento a ver bueno acá ya estamos en un nivel superior está usando Sora de OpenAI para agregar algo al video o sea que le está pidiendo a través de OpenAI de Sora que genere un video sobre el video que estamos viendo ahora vamos a ver que hace le va a agregar la vista de una ciudad ok y con Runway también y por lo visto Runway también que yo hice un video de Runway es una excelente congenos una excelente plataforma para hacer ediciones de videos sacarle fondos a los videos y demás acá también parece que lo tiene incorporado vamos a ver que hace una excelente video generando un nuevo clip de video y añadirlo a la línea de tiempo en un set y los créditos de contenidos que vienen a Premiere Pro este año siempre van a hacer transparentes si se entiende el concepto yo voy a poder hacer dentro de usando el Premiere dentro del mismo programa en alguna sección del video que estemos viendo utilizar herramientas como Sora o como Runway para generar videos dentro de ese video mismo entonces directamente a través de un prom le digo que me genere algo y ya está incluido dentro de de la línea de tiempo de mi video es una idea me parece espectacular vamos a ver que más a ver a ver esto es un resumen de lo que vimos perdón las tres opciones Pika, Runway y Sora espectacular bueno resumiendo me parece que es algo espectacular lo que está queriendo hacer Premiere con inteligencia artificial para la parte de edición de videos para hacer un resumen que ya lo vimos igual en el video pero va a poder extender un frame sin que sea fijo sino que se mantenga el movimiento vamos a poder agregar o sacar objetos dentro de un video y que eso lo mantenga a lo largo del video después vamos a poder agregar videos generados con Pika con Runway o con Sora directamente a través de un prom y que ya quede agregado en nuestra edición del video y le vamos a poder cambiar la ropa a los personajes de un video por ejemplo marcándolo le vamos a decir que cambie y que le ponga una corbata que le ponga una remera y demás simplemente marcando el objeto y diciéndole lo que queremos que cambie recordemos que bueno estamos viendo un video promocional es decir después hay que ver cómo es que realmente funciona pero la verdad que Adobe no nos está decepcionando y me parece que está sumamente interesante y me parece que va a revolucionar todo lo que sería la parte de edición de videos de en este caso con Adobe Premiere Pro así que bueno nada lo quería traer porque me pareció que estaba bueno no lo había visto completo lo quería ver en vivo y reaccionar en vivo para ver qué tal estaba lo que nos ofrecía Adobe espero que les haya gustado como siempre si les gusta todo este tipo de contenido y si les interesa que vaya sacando novedades todo el tiempo de este estilo por favor háganmelo saber en los comentarios que a mí todo eso me ayuda para elegir contenido y hacer crecer al canal y como siempre les estoy totalmente agradecidos por estar ahí espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo chau chau